Muy buenos días, este es el videoblog de Redditum con el patrocinio de Enfirme, Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Encuentre beneficios adicionales entrando a ingresarios.com, también con el patrocinio de nuestro texto guía ingresarios. Bueno, comenzamos el análisis el día de hoy con el peso dólar en el gráfico diario. Miren el retroceso, hablamos de este nivel el día de ayer, el precio tenía espacio para corregir, buscar cerca del 18.07, 18.733, ahí tendríamos soporte. Y bueno, ahí empieza a encontrar demanda nuevamente, muy cerca del punto de control, esperando ya el desarrollo tal vez de un posible mínimo mayor en el gráfico diario. Por ahora seguimos por encima del punto de control en diario y por encima de boxes en zona de fluidez, el gráfico semanal. Bueno, consolidando los test por fuera de boxes, continúa el precio, algo de retroceso el día de ayer. Seguimos metidos entre boxes, el gráfico semanal por ahora, algo de consolidación con poca calidad, vamos a darle tiempo a los test. Bueno, y miren el desarrollo del IGBC, hablamos de este patrón el día de ayer, en un mínimo mayor en formación. Se alcanza a desarrollar, bueno, rompiendo pívota anterior y con espacio para buscar el 14.765, ahí tendríamos resistencia. Colcap, por su parte, encontrando resistencia en la parte inferior del box, cerca del 17.13, de romper esta zona. Ojo, meterse nuevamente entre boxes, pues creo que tendríamos espacio para buscar el punto de control 17.43, 17.43, por lo menos en el gráfico diario. El gráfico semanal seguimos en consolidación por fuera de boxes, vamos a estar atentos con esta parte inferior del box de cerrar. Esta semana ha metido por fuera de ellos, pues con espacio para buscar el 16.70, 80, muy cerca del pívota anterior. Estaremos entrando a zona de fluidez y valle. Bueno, por su parte, Semargos, potente retroceso, miren el precio, encuentra fluidez y valle, lo hablamos ayer, era una especie de formación en B. Y pues se detiene muy cerca de este clúster, el gráfico diario también, llegando al clúster, a la zona de congestión en el gráfico semanal. Por ahora, pues podría ser un mínimo mayor en el gráfico semanal, pero seguimos por fuera de boxes. Creo que vamos a darle tiempo, por lo menos esperar nuevos boxes en diario, a ver cómo queda distribuida la subasta. Sigue la consolidación por el lado de Canacol, sin embargo, el día de ayer encontrando algo de demanda. Tenemos resistencia al 1.253, por ahí cerca, bueno, 1.250, muy cerca de la parte inferior del box y punto de control del gráfico diario. Sigue la consolidación en semanal, en soporte. Celsia también fallando, encontrando fluidez el día de ayer, el gráfico diario, gráfico semanal, pues miren donde se detiene el precio. 4.382, punto de control, zona de interés institucional, ahí encuentra nuevamente demanda. Ahora pues esperando, tal vez el desarrollo, un mínimo mayor en semanal por ahora, pues vamos a darle tiempo al diario. Esperar que nos desarrollen nuevos boxes para ver cómo queda distribuida la subasta. Bueno, fallando Corficol, gráfico diario por fuera de boxes, por fuera de boxes en la semanal y abandonando un gran clúster, una gran zona de congestión. Es una vela envolvente en la mensual, con espacio, con espacio para seguir desarrollando un posible movimiento a la baja. Vamos a prestarle mucha atención a estos gráficos mensuales. Recuerden, termina el mes mañana, el día de mañana, así que vamos a estar atentos. Por ahora, es una vela envolvente, cerrando el mes con una vela envolvente Corficol. Y bueno, encontrando demanda, Ecopetrol. Estamos por fuera de boxes el día de ayer, el precio se mete nuevamente entre ellos. 5.430, recuperándose Ecopetrol el día de ayer, y es un nivel clave 5.435 de romperlo, pues podríamos buscar nuevamente este 5.700. Sigue la consolidación, movimiento lateral, el gráfico semanal. Continúa con debilidad del éxito, camino al 26.768, parte inferior del box en el gráfico semanal. Ahí tendríamos el siguiente nivel de soporte. Ya abandonamos la zona alto del 1 a precio, zona de congestión, iríamos camino al pivot anterior, cerca del 27.000. Bueno, vela de rango amplio el día de ayer en Grupo Sura. Corrigiendo con fuerza, estamos en zona de soporte. Luego este es el off, se desarrolla muy bien este máximo menor que hablamos esta semana de él. Ahora, pues podríamos tener movimientos laterales, movimientos de consolidación o posibles rebotes. Por ahora, vela de rango amplio en soporte diario, Grupo Sura. Preferencia del Grupo Sura también consolidando, intentando romper el día de ayer. Esta congestión le está costando. Ahí tenemos un nivel de soporte bastante importante, aunque seguimos por fuera de boxes. Vamos a esperar nuevos boxes para ver cómo queda destruida la subasta. Por ahora, pues, estamos, bueno, esperando que rompa esta consolidación de hacerlo. Fluidez para continuar el movimiento a la baja. Estamos en soporte en este momento. Recuerden, esperar nuevos boxes para ver cómo queda destruida la subasta. Interbolsa se mete nuevamente entre boxes en el gráfico semanal. Por aquí rompe, boxes a la baja, falla. Y tendríamos de cerrar metidos entre boxes nuevamente. Pues podríamos buscar el 23.98, 2.3.98. Ahí sería el siguiente, o estaría el siguiente nivel de resistencia en el gráfico semanal. Fallando Inverargos el día de ayer, pues, falla la consolidación. Lo hablamos. Estamos por fuera de boxes. Una especie de formación en B. Y una vez resolviera estos pivots, pues, tendría potencial bajista. Seguimos en zona de fluidez y valle. Tenemos potencial bajista para buscar estos niveles. Cerca de los 16.000. Ahí estaría el siguiente nivel de soporte. También rompiendo boxes a la baja en la semanal. Por su parte, ISA, también retroceso el día de ayer. Estamos en zona de soporte. Zona alta de volumen a precio. Gráfico diario. Parte inferior del box. Gráfico semanal. Estamos en soporte, así que vamos a darle un poco más de tiempo a ISA. Por su parte, ISA GEN continúa en consolidación. Metido entre boxes en el gráfico diario. Metido también por encima del punto de control. El gráfico semanal. Por ahora, movimiento de consolidación. Consolidación sin mucha calidad. Vamos a darle un poco más de tiempo. Niveles claves para tener en cuenta el día de hoy. Punto de control diario. 24.94.50. 2.494. Punto de control. Tenemos soporte muy cerca del 2.460. 50. 2.450. Ahí tendremos soporte para ISA GEN. Por su parte, Nutresa. Encontrando algo de demanda al día de ayer. Cierra metido entre boxes. Una apertura con gap. Estamos en soporte. Semanal. Una vez resuelva este pivot. Podríamos buscar el 28.36. Por ahora, pues el precio se mete entre boxes. Esperar señales un poco más claras. Tendríamos resistencia al día de hoy. Al 21.392. Continúa el sell off. Por el lado de preferencia Laval. No se le ve el piso a esto. Por lo menos en el gráfico diario. Tenemos espacio todavía para buscar el pivot anterior en el gráfico semanal. Para preferencia Laval. Continúa la consolidación. Por el lado de Avian Kataka. Momento lateral en la semanal. Metido entre boxes. Metidos entre boxes también en el gráfico diario. Sin mucha calidad. Por ahora, 38.70. Es un nivel clave, recuerden. Para desarrollar posibles largos. Bueno, y rompiendo la consolidación. La consolidación preferencial Helm Bank. Movimiento lateral. Formación en B. Rompe. Y encuentra fluidez y valle. También el gráfico diario. Semanal. Con fluidez y valle. Para continuar desarrollando un movimiento a la baja. Un posible movimiento a la baja. Y el navegador. Pues pasando a terreno negativo. En el gráfico diario. Así que. Continúa con potencial bajista. Preferencial Helm Bank. Ya se rompió la consolidación. La formación en B. Preferencial de la vivienda. Encontrando resistencia. El día de ayer hablamos de un doble techo. Resistencia al 22.400. Y pues en este momento. Rompiendo punto de control. Miren donde se detiene el precio. 21.840. Parte inferior del box. El gráfico diario. Creo que. Podríamos visitar nuevamente ese nivel. Tenemos soporte al 21.840. Resistencia cerca del 22.100. Gráfico diario. Bueno. Interesante. Petrominerales. Rompiendo la consolidación. En el gráfico diario. Hablamos del rompimiento. Este 23.220. El día de ayer. De hacerlo. Pues espacio para buscar. Esta zona alta. Volumen a precio. Ahora en resistencia. Zona alta. Volumen a precio. En diario. Pero pues. Es una vela de rango amplio. Que podría iniciar un movimiento. Por ahora estamos. Por encima de boxes. Esperar retrocesos. Consolidaciones. Lo que podríamos. Seguir desarrollando. Un movimiento al alza. Y bueno. Prec. Nos visita. El nivel de resistencia. Que habíamos planteado. El día de ayer. Cerca. Del 49.200. Parte inferior del box. Ahora. De romper este nivel. Pues podríamos buscar. El 50.040. Ojo. Que ya tenemos. Dos. Cuatro. Seis. Siete. Sesiones consecutivas al alza. Podríamos tener también. Un posible retroceso. También estamos. En resistencia. Semanal. Muy cerca del punto de control. Bueno. Miren lo que hablamos. El día de ayer. Por el lado de los índices. Nivel clave. Para el SPY. Uno. Tres. Dos. Cuatro. Siete. Ocho. De romperlo. Pues con potencial. Para buscar el. Uno. Tres. Cuatro. Seis. Setenta y cuatro. Vamos a darle tiempo. Por ahora. A buscar entradas. Tal vez en marco menor. Ahora pues. Esperando. Retroceso por el lado de los futuros. Esperando que. Nos respete nuevamente este nivel. O por lo menos. Encuentre algo de soporte. Ahí en el. Uno. Tres. Cuatro. Siete. Ocho. Tal vez un cierre. Metido entre boxes. Con espacio para buscar el. Uno. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Cuatro. Vamos a darle tiempo. Esperar retrocesos. El desarrollo de posibles. Mínimos mayores. Y recuerden este nivel. Importante para el día de hoy. Ciento. Tres. Tres. Cuatro. Setenta y ocho. También el Nasdaq. Nos visita a la parte inferior del box. El precio pues. Sigue metido entre boxes. En la semanal. Sesenta y tres. Veintidós. Resistencia. Para el Nasdaq. De romper este nivel. El día de hoy. Podríamos buscar el. Sesenta y cuatro. Cero. Cuatro. Ahí hay un nivel de resistencia. Bastante importante. Así que. Es nuestro nivel clave. Para el día de hoy. El de ella. Intentando romper la parte inferior del box. Uno. Veinticinco. Sesenta. De hacerlo. Pues iríamos camino al. Uno. Veintisiete. Cuatro. Veintitrés. Por ahora. Es una consolidad. Los índices consolidando. Haciendo. Desarrollando retrocesos. En sesenta minutos. Consolidando en dos. Cuarenta. Así que. Vamos a darle tiempo. Es un nivel clave. Para el día de hoy. Uno. Veinticinco. Sesenta. De romperlo. Ya saben. Vamos por el veintisiete. Uno. Veintisiete. Cuatro. Veintitrés. Interesante. Los financieros. Desarrollándose. El mínimo mayor. Planteamos el día de ayer. Boxes asimétricos. Parte. En el gráfico diario. Con espacio. Continúan. Para buscar el catorce. Cuarenta y dos. Parte superior del box. En diario. Ahí tendríamos zona. De resistencia. Seguimos. Ojo. Cautela. Seguimos por debajo de boxes. En la semanal. Con fluidez y valle. También. Para desarrollar posibles movimientos a la baja. De la misma forma. Energéticos. Desarrollando un mínimo mayor. Desarrollándose esta P. Hablamos el día de ayer. Metido entre boxes. En la semanal. Con espacio. Para buscar. Sesenta y dos. Once. Ahí sería nuestro. Nivel de resistencia. Un objetivo. Para un posible largo. El gráfico diario. Bueno. Y retroceso. Por parte del petróleo. Treinta y tres. Ocho. Cincuenta y ocho. Ahí tenemos soporte. Soporte. Estamos en soporte mensual. Y en el gráfico. Semanal. Pues se desarrolla muy bien. Este máximo menor. Fluidez y valle. Y ahora. Pues vamos a darle tiempo. Por ahora. Momento de consolidación. En diario. Zona de soporte. Bueno. Y por su parte. El oro. Pues en el futuro. Desarrollando un retroceso. Algo de volatilidad. Contrando demanda. Luego. Pues negado el movimiento. Soporte. El día de hoy. Al 1.496. Seis 74. De fallar. Pues iríamos a buscar. El 1.4328. El gráfico mensual. Por ahora. Es una consolidación. Es un movimiento lateral. Entre el punto de control. Y la parte inferior del box. En el gráfico diario. Vamos a estar atentos. Con este nivel. Es un nivel de soporte. Bastante importante. 1.4967. De romperlo. Estaríamos favoreciendo. Más cortos. Y bueno. Brasil. Hablamos. Bueno. Ayer nos faltó. El análisis en Brasil. Pero el precio. Se mete nuevamente. Entre boxes. Estamos atentos. Estamos en soporte semanal. Pivot anterior. Y ahora. Pues con espacio. Para buscar el 5566. Ahí estaría el siguiente nivel. De resistencia. En Brasil. Atentos entonces. Con espacio. Con potencial alcista. A buscar el desarrollo. Tal vez. De siguientes mínimos mayores. En marco menor. Para buscar el 5566. Y soporte. Recuerden. Este nivel. 55. Perdón. 51.46. Soporte en Brasil. Y bueno. Eso es todo lo que tenemos. Por el día de hoy. Este es el video blog. Con el. De Reddit. Con el patrocinio. Den firme. Training Center. Un servicio de bolsa y renta. Encuentre beneficios. Especiales. Ingresando. A ingresarios.com También con el patrocinio. De nuestro texto guía. Ingresarios. Lo pueden encontrar. En su versión. Impresa. En ingresarios.com O en la librería. De un y andes. O en su versión electrónica. En Amazon Kindle. Les habla Luis Arias. Nos vemos. Mañana. La librería. ¡Gracias!